Vamos a dar comienzo a la reunión, entonces comenzamos con las oraciones. Ven Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Ven Padre Creador, y haz un mundo nuevo sobre todos los hombres de la Tierra, empezando en nuestros pobres corazones. Ven Hijo Redentor, bañanos con tu sangre, líbranos en tu nombre del poder de las tinieblas, de la astucia y maldad de Satanás. Ven Espíritu Divino, entra en nuestros corazones, llénanos de tu amor, para que el amor que tú nos das, te podamos dar amor. Ven Trinidad Santa, un solo Dios, a reinar ya sobre la Tierra, para que los hombres, escuchando tu Divina Voz, alcancemos el fin feliz para el cual fuimos creados. Voz Divina, que estás en nuestro corazón, y a cada instante nos llamas y nos hablas. Ayúdanos a quitar todos los obstáculos que nos impiden escuchar con nitidez tu voz. Dios, danos concentración para poder oírte, memoria para recordar tus instrucciones y obediencia para cumplir de inmediato la santa voluntad de nuestro Padre Celestial y permitirle así que reine Él sobre la tierra. Consagración a la Santísima Virgen María Madre, nos consagramos a ti con todas las fuerzas de nuestro corazón. Te consagramos nuestra inteligencia para conocer a Dios y nuestra voluntad para amarlo. En tus manos ponemos nuestro pasado, para que lo limpies con la sangre de tu Hijo. En tus manos ponemos nuestro presente, para que lo protejas y sostengas. En tus manos ponemos nuestro futuro, para que lo orientes hacia Dios. Especial protección te pedimos a la hora de nuestra muerte, para que nos lleves de la mano ante la presencia de tu Hijo y así gozar de Él eternamente en el reino de los cielos. Amén. Borra, Señor, mi pasado, cuida mi hoy, prepara mi mañana. Oración para pedir la gracia de Dios. Señor, no apartes de nuestros ojos la gracia con la que hallaste a María. No apartes de nuestros oídos la gracia con la que ella te escuchó. No apartes de nuestros labios la gracia con la que ella te respondió. No apartes de nuestro corazón la gracia con la que ella te amó. Señor, darnos la gracia y hemos de obtener la salvación. Mater civitatis, ora pronovis, Jesús, María y José, mantenemos la casa en pie.